En días pasados, Fuentes Ogamoso, Santander, gran parte de la población quedó sin fluido eléctrico cuando un carro que transportaba un cargador se llevó un poste de la luz consecuencia de que las redes que van a los hogares, desde el poste hacia los hogares, hacia las casas estaban a menos de 450 metros esto perjudicó el desplazamiento de este motor que cargaba un cargador y se llevó el poste, o sea, al redarse las redes eléctricas gracias a Dios que están encauchadas con la plataforma del cargador o coleccionó el poste, gracias a Dios no hubieron víctimas fatales ya que esta energía está totalmente activa en esas horas invitamos a las poblaciones de Fuentes Ogamoso para que denuncie cuando la electrificadora de Santander está haciendo la conexión a su casa que coloquen la altura necesaria para que los vehículos no se lleven las vidas cobren vidas a las personas que habitamos en Fuentes Ogamoso, Santander esperemos que la electrificadora de Santander cumpla con las condiciones necesarias de establecer las redes a la altura que no puedan dañar a los vehículos y perjudique a nuestra población, a nuestras casas, a nuestro sistema eléctrico, a nuestros electrodomésticos buenos días, yo soy Hernán Salinas venía por acá y miré las cuerdas de adelante que tienen una altura normal aquí lo general de las cuerdas tienen que tener de 4.80 para arriba esta cuerda que estaba bajita no tenía ni 4 metros de alta el general venía pasando bien por estos pueblos y se enredó últimamente no fue ni descuido ni nada porque uno ve a la entrada de los pueblos como es las cuerdas ahora por acá transcurre mucha maquinaria pesada de alta inmensidad y nunca ha pasado esto, precisamente pues me figuró ya a mí el llamado que le hice a la electrificadora de Santander sobre ese yo le hago un llamado a la electrificadora porque son vías que transcurren pura carga agrícola con carga de alta altura, pues que sean más precavidos y suban las cuerdas para no tener estos supercarces muchas gracias amigo